Inaceptablemente lento, así es como la Organización Mundial de la Salud ha calificado el ritmo de vacunación en Europa. La situación ahora, dice, es más preocupante de lo que hemos visto en los últimos meses debido a la variante británica. La OMS ha vuelto a insistir en los beneficios de la vacunación y ha instado a aumentar la fabricación para acelerar la inmunización de la población europea. Hasta la fecha se han administrado más de 152 millones de dosis en Europa, una cuarta parte de las administradas en todo el mundo. La Unión Europea espera mejorar sus cifras a partir de abril, con la llegada de más de 350 millones de dosis hasta junio. Hoy por hoy, solo un 12% de la población de la UE ha recibido al menos una dosis, muy lejos de otros países. Hay quienes ya han dejado de lado los objetivos de vacunación fijados imposibles de cumplir por la falta de vacunas. Suecia ha abandonado su meta de ofrecer una vacuna a todos los adultos para junio, fijando la nueva fecha para mediados de agosto. En Alemania, AstraZeneca sigue teniendo detractores, pese a los mensajes de apoyo de la EMA y la OMS. Para dar ejemplo, el presidente, Frank Walter Stammayer, de 65 años, era vacunado este jueves con AstraZeneca, cuyo uso ha sido restringido para los menores de 60 años. Alemania vacunará también en las consultas médicas. Pese a ser Semana Santa, 35.000 consultorios han solicitado dosis de vacunas para la próxima semana. En total han ordenado 1,4 millones de dosis. Podremos entregar 940.000 la semana que viene. Italia, que recientemente superó los 10 millones de casos de COVID-19, acaba de recibir un envío de 500.000 dosis de Moderna. Su campaña de vacunación comenzó lentamente.